El productor Salvador Mejía ya quiere regresar a los melodramas y está entre dos producciones, la primera que se rumora es el remake de la exitosa telenovela de Telemundo llamada La Patrona del año 2013, la cual fue protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila, con las participaciones antagónicas de Cristian Bach, Erika de la Rosa y Joaquín Garrido. Esta telenovela cuenta la historia de Gabriela Suárez, que es una mujer que trabaja como minera en la mina de oro, la cual es la que le da vida y nombre al pueblo de San Pedro del Oro. Gabriela es la hija del Tigre Suárez, el minero más experimentado del lugar, pero por ser madre soltera y mujer, sufre las burlas y abusos de algunos de los mineros. Su carácter fuerte la hace rebelarse contra estos abusos, de ahí suceden una serie de acontecimientos que la llevan a ser la dueña y señora de ese gran emporio minero. Para este remake se contemplan actores como Cristian de la Fuente, Horacio Pancheri y José Rom. En el ámbito femenino solo se habla de la guapa actriz Angelique Boyer y para la villana del melodrama se ha contemplado a Yadira Carrillo, la cual de aceptar sería su regreso triunfal a las telenovelas después de 10 años de retiro. Cabe destacar que el más sobresaliente para protagonista es Cristian de la Fuente, quien de ser así repetirá mancuerna con mejía. La segunda telenovela es Dulce y amargo, que es una telenovela venezolana distribuida por Telemundo, protagonizada por Scarlett Ortiz y Eric Heiser, con las participaciones antagónicas de Fernando Noriega y Juliet Lima del año 2012. Esta historia nos lleva al mundo de cinco parejas y sus luchas cotidianas, siendo una de ellas Marina y Nicolás, que están a punto de celebrar su aniversario de 7 años. Marina, abrumada por la preocupación de que se pueda desarrollar una enfermedad mental hereditaria en ella, decide dejar a su marido y su hijo, para evitarles el dolor de verla sufrir, pero poco después ella será cautivada involuntariamente por una nueva pasión, y detrás de este romance se oculta la locura de un psicópata. Marina y los amigos de Nicolás tratarán de ayudar, pero primero deben resolver sus propios conflictos, incluyendo la infidelidad, los celos, la ambición y la adicción. Dime que te parecen estas dos historias para hacer un remake, y a quienes quieres como protagonistas, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final, y a que me sigas en todas mis redes sociales, y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.